La Fiesta de la Cruz ha sido todo un éxito, así lo han valorado las entidades organizadoras de este evento de gran calado popular que ha tenido como epicentro el barrio de la Silera, el Llanete de la Cruz y la sede de la Asociación de Vecinos. Durante el fin de semana festivo, miles de personas han participado activamente en una amplia programación de eventos culturales y recreativos, con los que Montilla ha recuperado definitivamente el calendario de su fiesta. La Feria de la Cruz se abrió con el pasacalles de la agrupación La Unión y el Pregón a cargo de la poetisa María Caral, quien ofreció un discurso poético narrando sus vivencias personales y familiares en el popular barrio de la Cruz. Me considero súper afortunada porque he podido compartirla desde pequeña con mis abuelos, con mis padres y a día de hoy lo sigo haciendo. Si es verdad que ya estoy fuera, sí que tengo el mismo vínculo, pero no tengo la suerte de vivirlo tan cerquita. En el acto inaugural de la feria se hizo entrega del distintivo de socio de honor a Rafael Sánchez Alonso, como preámbulo de un intenso programa de actos que continuó en el Llanete de la Cruz con varias actuaciones musicales, incluido el concierto tributo a Fito Fittipaldi, que contó con una elevada participación de público. Los niños también han tenido protagonismo en esta fiesta, gracias a las atracciones de feria y al concurso infantil de dibujo. Este año también se ha retomado el tradicional homenaje a las personas mayores del barrio, distinciones entregadas a Tránsito, Ruth y Antonio Baena. En definitiva, un intenso programa de eventos que ha colmado las expectativas de las entidades organizadoras. Este año sí hemos podido desarrollar nuestra querida fiesta de la Cruz. Esperemos que lo que hemos preparado sea del agrado de todos los vecinos y de todo el pueblo de Montilla. Agradecer a los vecinos el adorno de sus calles y su participación en la fiesta. Es una fiesta que forma parte de esa identidad de la fiesta de Montilla. Y creo que es importante que sigamos trabajando en potenciar todas las cosas de nuestras fiestas locales, nuestras fiestas históricas. Y a partir de ahí poder formalizar esos espacios de ocio, de divertimento, de encuentro. Un año más se ha organizado el tradicional concurso de fachadas, patios y cruces con una gran participación de vecinos, quienes han engalanado con flores, macetas y otros elementos ornamentales los rincones típicos del barrio de la Silera, participando en un ambiente de convivencia y diversión. Ellos también han contribuido a engrandecer esta fiesta. Un encuentro con el que Montilla ha dado la bienvenida a una nueva primavera.